Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Isenacode. Yo soy Sergio y me podéis seguir en Twitter por arrobaesnavas10 y en Facebook por Isenacode. Hoy es miércoles 5 de diciembre y he hecho una recopilación de algunas aplicaciones que están gratis por tiempo limitado y algunas que han salido nuevas. A ver qué os parecen. Vamos a comenzar. Para comenzar, os quiero hablar de una aplicación exclusiva para iPhone que se llama Kurumaki Calendar. Es una aplicación de calendario. Es el mismo calendario que tenemos nativamente en iOS, pero como veis con una interfaz yo creo que bastante mejorada. No sé qué os parecerá a vosotros, pero fijaros que moveros por todos los días, por todos los meses es bastante más cómodo que hacerlo desde la aplicación nativa de iOS. La verdad es que simplemente moviendo el dedo, con un gesto, vamos a poder movernos por todos los días o por todos los meses. Además, cuando le damos al botoncito de Today vamos a ir al día en el que estamos hoy. Además, fijaros que podemos añadir una nota. Cuando le damos al botoncito de Más vamos a añadir una nota al igual que lo hacemos con la aplicación de calendario normal. Podemos poner una nota, una localización, podemos poner cuándo va a empezar este evento, cuándo va a finalizar. Podemos elegir el calendario que nosotros queramos de todos los calendarios que nosotros tengamos puestos en iCloud. Vamos a poder elegir el que queramos y luego le podemos decir que nos pide, que nos recuerde cuándo vamos a hacer este evento. Una hora antes, dos horas antes, cuando vosotros queráis. Al final lo mismo que podemos hacer con el calendario convencional. Pero bueno, la verdad es que solamente por la interfaz yo creo que merece mucho la pena. Además tiene algunos detallitos también bastante importantes. Fijaros que aquí arriba se ven todos los eventos de las notas que nosotros tenemos aquí puestas en el calendario. Fijaros que vamos a ver aquí, si tenemos varias cosas, vamos a ver hasta tres cosas y podemos hacer un scroll para ver todos los eventos que nosotros tenemos aquí puestos. Fijaros también que cuando le damos a los ajustes vamos a poder seleccionar los calendarios que nosotros queramos. Yo los tengo puestos todos. Vamos a poder elegir el primer día de la semana, el lunes. Y una cosa muy chula que os quiero enseñar es esto de Your Holidays. Cuando seleccionamos Your Holidays vamos a poder marcar nuestros días festivos. Imaginaros que en vuestro trabajo os dan el calendario de festivos de todo el año. Pues bueno, lo podéis marcar aquí muy fácilmente. ¿Cómo? Simplemente haciendo un tap. Cuando hacemos tap en algún punto de la pantalla, he marcado el 22 de diciembre, ese día sería festivo. ¿De acuerdo? Si lo vuelvo a marcar me quita como que es un día festivo. Yo marco los días festivos que yo quiera. ¿De acuerdo? De todo el año. Le doy al ok y listo. Ya me marca en el calendario de que estos días van a ser festivos. No tengo que ir escribiendo fiesta, fiesta, fiesta. Simplemente con esta opción que es bastante interesante. Lo vamos a poder hacer. Y poco más. Al final es un calendario normal y corriente. Solamente que la interfaz es bastante amigable. A mí me gusta bastante más que la aplicación nativa de iOS. Así que os lo recomiendo. Está gratis por tiempo limitado. Tiene un precio de 1,79€. Y bueno, está gratis por tiempo limitado, como os digo, ¿no? Así que si os gusta yo no desaprovecharía la oportunidad. Vamos a continuar. Os quiero recomendar un videojuego universal que se llama Nun Attack. Es un videojuego que me ha recomendado el amigo Jairo a través de Twitter. Así que muchísimas gracias, Jairo, por la recomendación. Os voy a enseñar cómo se juega esto. Le vamos a dar al play para que vosotros veáis la temática del videojuego. Vamos a elegir la misión 4. Fijaros que somos una serie de monjas que estamos armadas hasta las pestañas. Tenemos recortadas, tenemos pistolas, tenemos un montón de armamento y tenemos que ir matando a los diabólicos enemigos esqueletos que vienen con motosierras y que vienen con un montón de cosas. Esto es muy importante. Fijaros que tenemos que llegar a nuestro destino sin que nos toquen las bombas. Porque si nos tocan las bombas nos van a quitar mucha vida y aquí donde vamos a jugar ahora vamos a arrastrar esa pérdida de vida. Así que tenemos que hacerlo más o menos bien, ¿de acuerdo? Fijaros que ahora nos van a venir un montón de enemigos y tenemos que ir eliminándolos. ¿Cómo se eliminan? Lo que tenemos que hacer es coger a la monja y arrastrarla hasta el enemigo en cuestión. Después tocamos el dinero que nos suelta y lo cogemos, ¿no? Así es como vamos a eliminar a estos enemigos. Vamos a coger las dos monjas, he eliminado los dos enemigos, vamos a coger las monedillas a ver quién viene más por aquí. Fijaros que es bastante gracioso el videojuego, ¿eh? Unas monjas, además tan monas como estas monjas y bien armadas hasta las pestañas, como digo yo, ¿no? Bueno, fijaros que es así todo el rato el videojuego, simplemente tenemos que ir haciendo combates con todos los enemigos que nos van apareciendo. No tiene más, pero la verdad es que se hace bastante frenético, bastante graciosillo, bastante divertido, ¿por qué no decirlo? Y bueno, a ver si este es el último, ¿veis el final? Vamos a coger el dinero, parece que hemos subido de nivel, parece que nos hemos pasado la misión y vamos a continuar con el siguiente combate. Pero aquí lo vamos a dejar. Esta es la recomendación que os hago de este videojuego. Muchísimas gracias a Jairo y continuamos a ver qué más tenemos por ahí. ¡Uy, que me dan, que me dan! Voxit Mobile PDF es una aplicación universal y está bastante bien si queréis editar vuestros archivos PDF. Primero deciros cómo vamos a poder meter archivos PDF. Simplemente nos vamos a la sección de Wi-Fi, desde aquí activamos esta pestañita de aquí en el ordenador, nos metemos en el navegador web, nos metemos en esta URL de aquí que al final es la IP local de mi equipo iOS y bueno, vamos a poder subir o descargar archivos PDF que tengamos en este documento, ¿no? Y bueno, simplemente cuando los tengamos subidos nos vamos a la pestaña de Documents, aquí vamos a ver todos los archivos PDF. Fijaros que aquí dándole a este botoncito vamos a añadir a favoritos, ahora no tengo nada en favoritos. Fijaros que voy a meter en favoritos este documento. Fijaros que lo tengo metido ahora en favoritos. Y bueno, nada más luego deciros que podemos crear carpetas para organizar un poquito más nuestros ficheros PDF y que vamos a poder editar, seleccionar y vamos a poder enviar por email, vamos a poder eliminar, copiar, mover este archivo a una carpeta, etc. Vamos a meternos dentro para editarlo, que esto es lo más importante de todo. Como veis es un reproductor PDF normal y corriente, ¿no? Pero bueno, tiene bastantes ventajas este reproductor. Primero de todo, fijaros que podemos navegar por las páginas con normalidad, podemos ver las páginas en vista continua, haciendo un scroll tal que así vamos a poder cambiar entre las diferentes páginas. O por ejemplo, vamos a poder ver todas las thumbnails, los pantallazos de todas las páginas que nosotros tenemos, pues bueno, para desplazarnos con mayor facilidad de una a otra, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Lo más destacado de todo es, por ejemplo, que vamos a poder poner líneas, vamos a poder poner flechas, vamos a poder poner cuadrados y círculos para resaltar cualquier parte de este documento. Además, si nos hemos equivocado, podemos seleccionar y vamos a poder eliminar cualquier flechita que hayamos puesto, ¿no? Por ejemplo, también vamos a poder modificar la opacidad de cada cosita que hayamos metido para que sea más o menos visible, ¿no? Y también vamos a poder cambiar el color, como veis aquí a continuación. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Podemos también subrayar parte del texto, ¿no? Podemos subrayarlo de esta manera, de esta manera, podemos tacharlo de esta manera o volver a subrayar de esta otra manera. Podemos poner anotaciones tal que así, ¿de acuerdo? Lo pulsamos en la pantalla y vamos a poder poner la anotación que nosotros queramos. Si queremos eliminarla, pues le damos aquí. Luego podemos escribir parte del texto donde nosotros queramos, ¿no? Tocamos y escribimos y se va a escribir el texto que nosotros cliquemos, ¿no? Y una cosa muy chula es que además vamos a poder dibujar, por ejemplo, si queremos nosotros hacer círculos y hacer dibujitos aquí, pues lo vamos a poder hacer, ¿no? Y, bueno, luego deciros que cuando tengamos el fichero finalizado vamos a poder compartirlo dándole a este botoncito, vamos a poder enviar por email o abrirlo con cualquier aplicación que sea compatible, ¿no? Con un fichero PDF, ¿no? Otra cosita también muy importante, vamos a irnos aquí porque parece que es más cómodo, podemos añadir páginas a los bookmarks para acceder con mayor rapidez a estas páginas. Accedemos de esta manera. Usamos aquí, fijaros que aquí tenemos la pestañita de bookmarks y desde aquí vamos a poder ir a la página 2 o a la página 4, que son las que hemos marcado como favoritas, ¿no? Para ir con más velocidad. Además, si nos vamos a Notations, vamos a ver todas las anotaciones por orden que nosotros hemos ido poniendo, las flechitas, los cuadraditos y todo esto que hemos ido poniendo, ¿no? Incluso vamos a poder hacer búsquedas en este documento. Desde aquí, pues bueno, vamos a poder cambiar de documento con mayor facilidad, ¿no? Y si nos vamos aquí, pues vamos a ver el menú principal, ¿no? La aplicación solamente hace esto, pero si editáis ficharos PDF yo creo que os puede ser muy interesante. Está gratis por tiempo limitado y vamos a ver la siguiente. Comando Jack es un videojuego universal que me ha recomendado el amigo Geeks Rock'n'Roll. Os dejo el comentario en pantalla. Muchísimas gracias, amigo, por la recomendación. Y bueno, vamos a ver de qué se trata esta aplicación, ¿no? Vamos a darle aquí a jugar, vamos a elegir un nuevo nivel. Bueno, vamos a continuar una partida que yo ya tenía en el modo campaña, por ejemplo. Perfecto, ya he terminado de cargar. Fijaros que los gráficos están bastante bien. Y la jugabilidad a mí me gusta bastante. A ver qué os parece a vosotros, ¿no? Simplemente lo que tenemos que hacer es, tenemos dos modos de juego, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Primero podemos poner trampas, que ahora os voy a enseñar cómo poner trampas porque ahora mismo no puedo. Y después vamos a poder poner, vamos a poder disparar de esta manera, ¿no? Podemos apuntar tal que así y vamos a disparar de esta manera. Fijaros que con la parte izquierda vamos a poder mover el tanque, la mirilla esta, ¿no? Y con la parte derecha vamos a poder disparar. Si tocamos aquí, disparamos y con esta zona de aquí vamos a mover, pues bueno, el tanque, ¿no? O la metralleta, lo que sea esto al final, ¿no? Fijaros de que vamos a poder ir poniendo trampas. Le damos a este botoncito, le damos aquí y fijaros que vamos a ir poniendo trampas que van a ir disparando a nuestros enemigos. Fijaros que además los enemigos aparecen todos desde la luz que habéis visto ya al fondo, ¿no? Fijaros que son bastante feos, son bastante alienígenas. Y bueno, pues nada, es como un combate entre humanos y alienígenas, ¿no? Y tenemos que destruirlos a todos. Fijaros que vamos a poder poner más trampas. Vamos a poner una por aquí porque parece que vienen por este lado de aquí. Vamos a poner otra aquí, aquí en medio, por ejemplo. Ya para ir pegándoles de hostias a estos alienígenas malvados que quieren conquistar la tierra. Y yo tengo que evitar... ¡Uy, que se acerca, que se acerca! Bueno, fijaros que las trampitas que yo voy poniendo los van dejando bastante tibios, ¿eh? Ya cuando llegan a mí están bastante tocaetes, ¿no? Si consiguen acercarse a mí, no es que me maten, pero bueno, me quitan bastante vida, ¿eh? Porque fijaros que tienen unos explosivos ahí cogidos en la cintura. Y bueno, la verdad es que el videojuego es bastante chulo, pero al final es todo el rato así. Los enemigos van apareciendo de esta luzcita de aquí, como vais a ver ahora mismo, que me voy a esperar a que salgan. ¿De acuerdo? Fijaros que ya sale. ¡Madre mía, eso que es un gusano! Vamos a ver si lo podemos matar. ¡Venga, toma gusano! ¡Toma! ¡Muerto! ¡Perfecto! Pues nada, vamos a pasar al siguiente videojuego porque este, si os gusta, a mí me gusta bastante y si os gusta es así todo el rato, ¿eh? Es bastante divertido y bastante adictivo. Vamos a continuar, a ver qué tenemos por ahí. Bueno, ya vamos a finalizar y os voy a recomendar la aplicación de YouTube. Bueno, más que una recomendación, esto es una noticia. Esta aplicación no está gratis por tempo limitado, simplemente es gratis para siempre. Pero bueno, se ha actualizado precisamente hoy y me apetecía comentaroslo. Esta aplicación tiene interesantísimas novedades. Primero de todo, se adapta a la pantalla del iPhone 5. Además, esta aplicación ahora, como estáis viendo, sirve para el iPad, que antes solamente era para iPhone. Ahora es una aplicación universal. Ahora cubre toda la pantalla del iPhone 5, que antes no la hacía. Y ahora vamos a poder hacer AirPlay, que antes no podíamos hacerlo. Esta es la aplicación de YouTube que ha hecho Google, que está disponible en la App Store y es mi recomendación de YouTube. La verdad es que antes os recomendaba Jasmine, pero bueno, ahora que tenemos la aplicación oficial de YouTube, en la App Store y es universal y está adaptada a la pantalla del iPhone 5 y tal, yo recomiendo la aplicación oficial de YouTube, me parece que es la mejor. Es la que, bueno, ofrece mejor experiencia a la hora de navegar por todos nuestros vídeos favoritos, ¿no? Bueno, a modo de review, fijaros que en la parte izquierda vamos a ver, pues bueno, todos los canales a los que nosotros estamos suscritos. Fijaros que me voy a ir a mi canal. A mi canal, voy a picar a mi canal. Fijaros que vamos a ver aquí toda la actividad, los vídeos que yo he dado like, los comentarios que yo he hecho recientemente. Aquí vamos a ver los últimos vídeos que yo he subido. Aquí vamos a ver la lista de reproducción que yo tengo. Me voy a meter en el último vídeo para que veáis. Fijaros que además vamos a poder ponerlo a pantalla completa. Vamos a poder darle like, darle dislike. Vamos a poder, permitidme que lo pause, si no esto va a ser un lío. Y bueno, vamos a poder compartir este vídeo por Google+, Twitter, Facebook, correo, mensaje. Vamos a poder copiarlo en el portapapeles para meterlo en cualquier otra aplicación. Bueno, la verdad es que está bastante bien. Aquí vamos a ver todos los comentarios. Está bastante bien la aplicación. Aquí podemos hacer búsquedas, podemos hacer búsquedas por voz. Y bueno, ya nada más al final deciros que al final de todo, pues vamos a ver las listas de YouTube, ¿no? Los vídeos más populares, los vídeos de cine, bueno, diferenciados aquí por categorías, ¿no? Nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Espero que hayáis encontrado alguna oferta, ojalá. Y si no, pues bueno, esta aplicación de YouTube está gratis para siempre y yo os la que recomiendo para ver YouTube, ¿no? Y nada más, aquí me voy a despedir. Nos vamos a ver si queréis en un próximo vídeo. Hasta luego, adiós.